No pensé nada de eso, cuando mi novia me mostró el parche rojo en su brazo. Me pica, gimió mientras se rascaba y arañaba el parche. Le dije que lo más probable es que fuera una reacción al sumaque venenoso o a la hiedra, de cuando salimos a caminar. Sin embargo, se mantuvo firme en que no tocó ningún sumaque ni hiedra. Sugirió que la botella de agua inteligente que bebió tenía un sabor extraño, tal vez había algo en ella. Le dije que era improbable y le puse un poco de crema en el parche. Aún así, continuó moliendo sus uñas de acrílico sobre su piel color melocotón. Apliqué un poco de hielo en la mancha roja que crecía en su brazo y le puse un spray antimicótico que parecía funcionar. Nos fuimos a la cama y todo parecía estar bien. La comezón había disminuido y Skye, mi novia, se durmió poco después. En algún momento de la noche me desperté con sonidos extraños. Abrí los ojos preguntándome qué era el ruido y de dónde venía. Nena, me quejé, pero cuando me acerqué, su lado de la cama estaba vacío. Me di la vuelta y encontré su lado de la cama lleno de extraños charcos y mechones de su cabello rojo. Entonces oí algo, un chapoteo y un estruendo que venía del baño. Al levantarme, llamé a la puerta. —Nena, ¿estás bien? —pregunté. No respondió, pero desde el otro lado de la puerta puedo oír un rajuño. Abrí la puerta y para mi horror, cada baldosa blanca del suelo estaba cubierta de rojo. Skye estaba encorvada y numerosas herramientas e implementos estaban desparramados a su alrededor. Sus dientes estaban en el suelo delante de ella y en su mano tenía un rayador que usaba en sus propias piernas, desmenuzando capas de sí misma. —¿Nena? —pregunté nerviosamente. Gritos de terror atravesaron mi mente cuando volvió su rostro hacia mí. Su cara era una rajadura roja, sus labios desgarrados y su boca un pozo escarlata lloroso. El resto de sus rasgos y la carne colgaban de su cabeza como una grotesca capucha. Sus hermosos ojos azules eran todo lo que permanecía intacto. —Creo que la picazón se ha ido. Ella suspiró. Tuve que dejar de vomitar, de gritar y de huir de la mutilada pesadilla que tenía ante mí, pero ella parecía ajena a la ruina que se había impuesto a sí misma. La chica que amaba, empapada en sangre y devastada por sus propias manos, se levantó. Levantó sus brazos y me hizo un gesto con sus andrajosas mangas de carne y yo retrocedí. Fue entonces cuando ocurrió. Una grieta se abrió en su carne ya desgarrada y en un instante, las grietas las separaron, liberando rocíos de rojo en todo el suelo. La peor parte no fue el no saber por qué ocurrió esto. Tampoco fue la sospecha de los oficiales que llamé después del incidente. La peor parte es no poder olvidar nunca las cosas que vi. La destrucción de mi novia. Esa es la peor parte de todo esto. De hecho, pensar en todo esto me ha hecho sentir un poco de picazón. Hay una casa en algún lugar de China construida algún tiempo después de que el primer emperador unificara a la nación. La casa está construida en un terreno traicionero y no ha sido vista por ojos humanos durante algún tiempo. La arquitectura es típica de la China continental, pero esa no es la parte importante. Si te quedas en la casa, notarás algo muy extraño. Si tomas medidas, encontrarás que el interior de la casa es más grande que el exterior. Primero será una fracción de pulgada, que una pulgada, luego un pie, luego un metro. Incluso notará características desde el interior que son imposibles de encontrar externamente, como habitaciones y pasillos adicionales. Entrar en ellos es seguro y puedes ver el exterior, pero, curiosamente, nadie fuera de la casa puede verte a ti ni a la característica. La mayoría de la gente sale en este punto, pero su visión cambia para siempre. El mundo sigue distorsionándose en dimensiones y tamaño a sus ojos. Luego, están aquellos que optan por quedarse más tiempo y nunca se les ha vuelto a ver. Se dice que ocupan las partes del edificio que solo se revelan a quienes se quedan más tiempo. Siendo una niña, en Cádiz había muchas casas deshabitadas en las que los niños nos metíamos a jugar. Aunque estaban medio en ruinas, era fácil acceder a ellas, ya que las tapillas de ladrillo no eran demasiado altas, o por las puertas mal cerradas. Una de esas casas es en la Alameda junto al mar. La llamaban la Casa de los Espejos y cuenta la leyenda que en ella vivió un capitán de barco con su mujer y su hija. En cada uno de sus viajes, su hermosa hija le pedía como regalo un espejo. El padre cumplía siempre. Con lo que la casa se fue poco a poco llenando completamente de espejos. La niña fue creciendo y se convirtió en una muchacha bellísima. El padre cada vez que volvía de sus viajes solo tenía besos, palabras y miradas para ella. Dicen que la madre es celosa de la relación entre su hija y su marido. Aprovechando una de las ausencias de este, envenenó a la muchacha sin que nadie sospechara de ella. Pero el padre al regresar contempló atónico a su hija en los espejos. El reflejo de su hija le contó la verdad de su muerte. La madre confesó su crimen ante la existencia del marido. Murió en la cárcel. El padre se marchó y nunca más se supo de él. Yo tenía 12 años cuando entramos en la casa. En aquel entonces era muy fácil acceder a ella. La cerradura de la puerta era vieja y estaba medio rota. Nos bastó un empujón y estábamos dentro. El edificio era impresionante. Una casa típica gaditana con un patio inferior enorme con columnas. Y una gran escalera de mármol que se dividía en dos en mitad de descansillo para subir a los pisos superiores. Y todo. Absolutamente todo. Lleno de espejos rotos. Las paredes. El suelo. La escalera. La sensación era escalofriante. Mirar a donde mirara. Veía mi imagen reflejada o la de alguno de mis amigos. Era como una explosión de colores en aquellas paredes blancas llenas de trozos de espejos. Normalmente cuando entrábamos en las casas abandonadas. Nos poníamos histéricos gritando y corriendo por todas partes. Pero en esa casa no. Estábamos petrificados mirando hacia todos lados. Agrupados e incapaces de separarnos más de 10 centímetros. Fuimos avanzando por el patio hasta llegar a la escalera y empezamos a subir por ella. Justo cuando estábamos en el descansillo en el que la escalera se dividía en dos, algo nos paralizó de terror. Fue como un viento helado que nos puso a todos los pelos de punta. Nos miramos y vimos el pánico en los ojos de los demás. Alguien preguntó. ¿Qué ocurre? Y mi amiga dijo. No hay espejo, ahora no hay reflejo. De repente no había nada en los trozos de espejo. Nada. La sensación era horrorosa. Habíamos alucinado con nuestras imágenes que se reflejaban por todas partes. Y de repente no había nada. Era como una ausencia total de color. Como el vacío. Fue espantoso. Salimos corriendo y gritando tan rápido como pudimos. Y lloramos. Lloramos como bebés. Pero no había terminado. Había algo raro. Algo andaba mal. El sol. Estaba anocheciendo. Habíamos estado más de dos horas en la casa. Era imposible. Completamente imposible. Mi sensación temporal fue como unos diez minutos como mucho. ¿Qué pasó en esas casi dos horas? No lo sé. Solo puedo contar lo que recuerdo. Y mis recuerdos son diez o quince minutos a lo mucho. Temblando de terror nos fuimos a casa. Yo personalmente no dormí en dos semanas. Y creo que mis amigos tampoco. Jamás volvimos a entrar en aquella casa ni en ninguna otra. Y no volvimos a hablar de lo que ocurrió allí. Estuvimos mucho tiempo sin ir a jugar juntos. Realmente aquello fue el principio del fin de nuestra amistad. Ya nunca fue igual. No sé explicar el por qué. Pero aquello no distanció. Ahora que lo pienso. Quizás fue inconsciente nuestro mutuo rechazo. Quizás queríamos olvidar. Han pasado veintidós años. La casa fue restaurada hace unos años. Pero solo una anciana vive en el ático. Eso me han dicho. Y se puede ver la luz por la noche. Las dos plantas inferiores están deshabitadas. Los cristales de los grandes ventanales están rotos. Y las cortinas salen ondeando al viento como banderas. Desde la alameda se ven los grandes salones de la primera y segunda planta vacíos. La puerta del edificio siempre está cerrada. Y cuando paso por allí todavía me recorre la nuca a un escalofrío. Pero tengo que mirar. Es como un imán. Me da miedo. Pero tengo que mirar.